Éxito en la primera edición de Torrijos Cuenta, que logra poner en primer plano al cuento literario. Diferentes escenarios del Palacio de Pedro I de Torrijos, como fueron el claustro, la biblioteca municipal y el auditorio, se impregnaron del 18 al 20 de noviembre de amor por la literatura, gracias a los eventos en ellos desarrollados, comenzando por el encuentro del viernes entre el consagrado escritor Antonio Muñoz Molina y el reconocido periodista cultural Jesús Marchamalo y finalizando con el de los escritores torrijeños Jesús Carrasco, Rafael Cabanillas y Jaime Cedillo, entre otras muchas actividades. El cierre al fin de semana lo pondría el domingo en el Auditorio del Palacio de Pedro I, la Unión Músico-Cultural Santísimo Cristo de la Sangre, con su tradicional concierto de Santa Cecilia, patrona de los músicos. Esta semana la Agenda T vuelve cargada de nuevas propuestas. Más información sobre los eventos previstos en el programa Municipal Agenda T en la web torrijos.es o en redes sociales del Consistorio.